Se lo damos en nuestros estudios a Leticia Tinoco, ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 por la Alianza Actuemos. Qué gusto, Leticia, que estés con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, Yoko. Y bueno, como siempre diré, una de mis grandes experiencias es la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y precisamente los medios de comunicación, así que les agradezco mucho por la invitación. Y de hecho, para muchos, el rostro y también la voz de Leticia es muy familiar. Ella tiene 25 años de experiencia en medios de comunicación y además 10 años de experiencia como catedrática universitaria. Pero a mí siempre me queda la inquietud de por qué vincularse con la política, Leticia. Todos conocemos tu perfil y lo que has aportado tanto a la academia ecuatoriana, principalmente a los locutores. Pero, ¿por qué meterse en camisa de once varas cuando quizás puedes aportar más desde otro ámbito? Bueno, fíjate que el sentir de los ciudadanos sobre la poca eficiencia de una asamblea nacional nos da ese pie al hartazgo, a la poca aceptación y que al final del día eso repercute en la calidad de vida de los ecuatorianos. Y obviamente me incluyo. Una de las situaciones en las que incluso traté de buscar información y no la encontré y que la asamblea lo tenía en sus manos era considerar a la diabetes como una enfermedad catastrófica. Y ojo, desde el año 2004 existe una normativa a través de una ley de atención y prevención sobre la diabetes que prácticamente ha sido ley muerta. Entonces, ahora, muchos años después, el año pasado, a mi hija, mi única hija de 20 años, le diagnosticaron diabetes tipo 1. Y en esta situación de comenzar también a recorrer y a escuchar a la ciudadanía, fíjate que Ecuador tiene una tasa muy alta del padecimiento de esta enfermedad. Es más, en el año 2021 fallecieron 5.561 personas de diabetes, obviamente con enfermedades relacionadas a, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo. Y eso me da pie a pensar, bueno, o sea, voy buscando las opciones para una atención de calidad que reciba mi hija. No existe. Es una enfermedad que, lamentablemente, el ecuatoriano tiene que ver la forma de subvencionarla, de pagar una insulina que en este país es cara. Un marcador de insulina vale entre 15 a 16 dólares. Ahora, imagínate, si es un paciente controlado de diabetes, requiere más de cuatro marcadores al mes. Entonces, ¿dónde está la insulina en los centros de salud? ¿Dónde está la insulina en el hospital de Seguro Social? ¿Dónde está la insulina en el Ministerio de Salud Pública? Leticia, básicamente, entonces, materia de salud es la principal propuesta tuya. Así es. Y también la propuesta de, seguramente, los candidatos a la Asamblea por el movimiento Actuemos. Pero, ¿dónde queda también en lo que respecta a materia de salud aquellos jóvenes que están siendo ahora presas de las drogas? Hemos visto ya evidencia en que Guayaquil ya está, pues, dentro de la sociedad ecuatoriana el fentanilo, por ejemplo. Hay indicios de que ya se le está consumiendo aquí en la ciudad, principalmente en el país. Pero, lastimosamente, no hay una unidad, una institución o quizás alguien que se haga responsable y que haga los estudios. Porque el tema de diabetes es cierto, vive latente en los ecuatorianos y principalmente en los niños y los jóvenes. Pero también los jóvenes que están siendo presas de la drogadicción. Fíjate que una de las prioridades como asambleísta es fiscalizar que cumplan las instituciones públicas su labor. Y, básicamente, el Ministerio de Salud Pública. Allí recae todo lo que un ministerio posiblemente no ha hecho antes. O sea, imagínate, efectivamente, si la diabetes es una prioridad, también es una prioridad del tema del consumo de drogas. Desde la tenencia responsable, entre comillas, hasta, obviamente, el consumo. Pero ahora ya estamos hablando de otro tipo de drogas que al final del día afecta. Creo que son cuatro chicos hospitalizados, si no me equivoco, en el bicentenario de lo que actualmente está ocurriendo en la ciudad de Guayaquil. Vamos a fiscalizar que las instituciones del Estado estén realmente ejerciendo su labor de control y de prevención. Más que control, es de prevención. Porque este país debe tener una cultura preventiva en muchos aspectos. No puede ser posible que la salud, realmente, el Estado, esté preocupado por enfrentar ya situaciones de los ciudadanos enfermos. ¿Dónde está la prevención? Y la prevención va desde el núcleo familiar, desde las instituciones educativas también, porque hay un trabajo en conjunto. Y principalmente el poderle crear espacios también a los jóvenes para que emprendan. Así es. Para que tengan un trabajo, para que esa mente desocupada pueda emplearse en algo que realmente a ellos no solo es el dinero, que obviamente lo vuelvan a ocupar en su emprendimiento, sino también en verse productivos, porque ese es el problema también. Que no quede solamente en campaña y en recorridos por las calles. Así, no será solo en campaña. Eso es importante. Y también, ¿qué otro aporte van a hacer ustedes en caso de llegar a la Asamblea Nacional? Ya hablamos del tema de salud, pero quizás reformas a las leyes o quizás poner en práctica leyes que quedaran pendientes en la Asamblea Nacional. Reforma constitucional en medida de seguridad, eso es inmediato. Pero ya en la práctica... Reformas al COIP. Sí, exacto. Pero, ojo, ya en la práctica también hay algo que nos preocupa muchísimo, y esto estará liderado por Otto Sonnel Holzner, que además de implementar tecnología de inteligencia en las cárceles actuales, es la construcción de tres cárceles para máxima seguridad de reos de alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque obviamente también hay que categorizar a quien comete un delito menor, o sea, por ejemplo, pensiones alimenticias, de tránsito, no puede estar al lado de un violador, de un asesino. Y eso a la larga nos va a acarrear muchos problemas más de los que ya tenemos. Entonces, la idea principal con esa construcción de las tres cárceles es ya por fin dividir y categorizar a los reos de alta peligrosidad. Y de esa manera también, así como actualmente ya fue trasladado uno a La Roca, tratar en la medida de lo posible de minimizar los riesgos de enfrentamientos, de subversión dentro de las cárceles que se supone que son de rehabilitación social. Propuestas de leyes, quizás jueces sin rostros, inclusive los fiscales, porque en los últimos tiempos se ha hablado de la corrupción por parte de las esferas judiciales. ¿Cuál es la propuesta de ustedes frente a esto? Claro, Otto Sonel-Holzner y con el apoyo de todos los asambleístas de Alianza Actuemos 823, es implementar el juez sin rostro, que efectivamente pueda incluso de forma telemática realizar una audiencia sin la necesidad ni obligatoriedad de que se conozca su rostro ni su nombre, porque al que está siendo sentenciado solo le tiene que interesar la sentencia como tal y obviamente todos los procesos que vaya a hacer en lo posterior, pero no es obligación conocer el nombre del juez, mucho menos el rostro. Y en la medida de lo posible también proteger a la familia de estos fiscales y jueces, porque no todo es corrupción, no todo está manchado. Hay gente muy valiosa que hay que mantenerla en el sistema judicial. Leticia, ¿dónde quedan otros temas que son importantes abordarlos en materia de salud? Por ejemplo, el tema de la seguridad social a propósito de la crisis que atraviesa actualmente incluso el IES, así también como el Fondo de Pensiones. Fíjate que nosotros vamos a fiscalizar las normativas y las leyes que deja el presidente próximo a salir, porque obviamente hay que analizar si eso realmente es beneficioso. Hablo, por ejemplo, específicamente del tema de la jubilación. Si realmente eso es beneficioso para el ciudadano común. No vaya a ser que ha pasado por alto ciertos artículos, ciertas situaciones muy puntuales. Entonces, nosotros, el trabajo inmediato es saber qué es lo que se ha estado haciendo sin una asamblea y directamente de la mano del presidente que está por salir. O sea, será tema prioritario también. ¿Les va a corresponder a ustedes, a la siguiente asamblea, analizar esta propuesta de esta comisión que precisamente fue derivada por el Ejecutivo para revisar el Fondo de Pensiones? Claro, lo que pasa es que uno no sabe, no ha sido publicado. Aquí hay una falta también de comunicación, porque no es solo situaciones que se cuecen en casa adentro, sino que el ciudadano común tiene que saber qué es lo que se está haciendo con su fondo de pensiones, qué es lo que se va a hacer con su jubilación, qué es lo que se va a hacer con sus aportes. Entonces, será prioridad para nosotros. Y aquí hago la invitación, obviamente, a todos los candidatos asambleístas, indistintamente de su movimiento, partido o alianza. Vamos a la asamblea a servir, no a servirnos. Vamos a la asamblea a privilegiar al ecuatoriano, no a nosotros. Eso ya se tiene que terminar. Ahora, Otto Zonejosner es la carta presidencial que impulsa actualmente a la alianza Actuemos, que está integrada por Avanza y Suma. Pero, ¿qué va a pasar cuando ustedes quizás lleguen a la Asamblea Nacional y Otto no llegue a la presidencia? ¿Ustedes van a apoyar, en este caso, a cualquiera de los candidatos que llegue a la presidencia de la República? Indistintamente de líder, vamos a apoyar lo que necesita el ecuatoriano. Aquí es lo importante. O sea, puede ser que pase eso o puede ser que no, que felizmente sea Otto el elegido por los ecuatorianos. Pero aquí lo importante es ir con esa mentalidad, que el ecuatoriano por fin sienta que una asamblea trabaja, no que una asamblea esté legislando desde el dormitorio, desde la piscina, jugando Candy Crush, o ciertas situaciones que hemos sido todos. No hay un ecuatoriano que no haya sido testigo de lo que ha estado haciendo, no una asamblea, sino una reunión de amigos. Eso se tiene que terminar. Es un desafío para gente nueva, gente capacitada, como es tu caso, Leticia, que quienes quieren llegar a la Asamblea Nacional van a aportar realmente con trabajo y principalmente con honestidad. Es que lo tenemos que hacer. La transparencia debe ser lo más importante. Y dentro de mi gestión será todo comunicado por las redes sociales para que la ciudadanía sepa a quién le ha dado el voto. Gracias a Leticia Tinoco, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 por la Alianza Actuemos.